Después de una larga ausencia, llega lo que todos estábamos esperando. Diego Navas y la Utopía de regreso a los escenarios. Diego Navas junto a Ángel González de Profetas y Juan Ángel García de La Roca. Más toda la potencia del buen rock. La cita es en el Rock House. Viernes 1 de noviembre a partir de las 9 de la noche. Entrada general, 120 lempiras. Diego Navas y la Utopía en concierto. La noche está profunda, muy sublime y celestial. Cita entre velas negras de corazón de funeral. Su pálidez me excita, sonríe sin parar. Ella es mi pareja y juntos vamos a danzar. No, no, no. No, no. nos